Hola, buenos días. ¿Usted se acuerda en la época donde nosotros nos teníamos que ganar todo? Donde si usted quería un dulce y pedía el dulce, mami, ¿me hagas un dulce? ¿Y usted qué ha hecho para que yo le dé un dulce? No, mami, yo limpié el cuarto. No, mami, yo hice las tareas. Mami, mira, yo saqué 100 en la prueba, en el examen. Mamá, si yo soy buena estudiante. Ok, entonces, si nosotros queríamos que nos dieran el permiso o nos llevaran al paseo o al cine o lo que fuera, la pregunta era la misma. ¿Y usted qué ha hecho para que yo los lleve al cine? Mami, ¿me llevas al cine? Mira que yo arreglé mi cuarto. Mira que yo ayudé en la casa. Mira que yo mantengo mi uniforme listo. Mira que yo esta semana no te di complejo y me levanté muy fácil para ir a la escuela. Mira que yo gané mis exámenes. Mira que yo no peleo con los niños. Mira que tal cosa. Entonces, ok, sí, tú te mereces el cine. Vamos, y te voy a dar crispetas en el cine. Absolutamente todo no lo teníamos que ganar. Había un televisor en la casa. Trece canales de lo cual no me tocó a mí. Primero eran dos, luego eran, bueno, en fin, poquitos canales. Y un televisor y generalmente el monopolio de los adultos. Entonces, para que te dieran permiso para usar el televisor, tú tenías que portarte muy bien para decir, pero es que yo ya hice todas mis tareas, yo ya limpié, yo ya organicé, mi cuarto está perfecto. Me puedes dejar ver un programa, uno, uno. Mira, tal programa. Y te lo negociaban y te lo daban. ¿Sabe qué tienen nuestros hijos hoy en día? Por eso tenemos que repetir como un loro mojado todo el tiempo lo mismo. Excesos. Más de 20 juguetes en el closet guardados. Más de 20 pares de zapatos en el closet. Mucha ropa, comida, dulces, de toda clase en la remesa. Internet con mil, dos mil, setecientos canales de televisión. Tablet, teléfono. Y estos tres últimos venenos, que yo no sé por qué no los han catalogado como la droga de este siglo, son un flagelo terrible para nuestros hijos, que no voy a entrar ahí porque quiero hacer un video corto y no lo he logrado. Pero ya es hora de que nuestros hijos comiencen a saber que ellos no se lo merecen todo y que tienen que ganarse las cosas. Porque la vida es así y porque eso se aprende en la casa. Ahí es donde usted forma a una persona que no es corrupta. Ahí es donde usted forma a un hombre que sabe amar y respetar primero a Dios, a una mujer y a la sociedad aporta cosas positivas. Ahí es donde usted forma una mujer de principios, de carácter, una mujer virtuosa, valiosa. Pero si nosotros seguimos dejándole el espacio a los medios de comunicación, al teléfono, a la tablet, al iPad, al internet, para que sigan metiéndole esa información veneno a nuestros hijos y dándoselos todo, en lugar de hacer que ellos se lo merezcan, que ellos entiendan que es parte de la vida aprender a limpiar, a barrer, a cocinar, a ser considerado con la mamá, mañana con su esposa, con sus hermanas, con sus amigas. Lo mismo las mujeres, que no lo hacemos porque somos mujeres, sino porque es parte de la vida, lavar, planchar, cocinar, aprender a hacer tus cosas bien hechas. Mañana eres mamá, mañana eres madre, vas a vivir sola, tienes que ir a la universidad, bla, bla, bla. Empezar a quitar los excesos, nuestros hijos están sufriendo de exceso, exceso de cosas y exceso de me lo merezco. Tienen que comenzar a ganarse las cosas. Y tú puedes hacerlo con amor, con inteligencia, disminuyendo. Disminuyendo incluso para tu bolsillo, porque los niños no necesitan un papá y una mamá que trabaja todo el día en la calle. Necesitan una mamá y un papá que tienen un hogar sólido para poderse criar en hogares sólidos, para que no vengan a salir estas ideologías y estos temas terribles que están desconfigurando la sociedad. ¿Ok? Menos niños violados, menos niños abusados, más atendidos por sus papás y papás más pendientes de ellos. Niños más conscientes que son niños, de sus responsabilidades y de sus virtudes por ser niños. Niños más felices, niños más contentos, porque ellos necesitan reglas y necesitan límites. Espero que ese haya sido mi granito de arena. Que tengas buen día.